Música Bueno pues yo siempre lo digo Con todos estos tres más de memoria histórica Para mí es un auténtico honor Me parece una causa tan justa Y tan merecedora De que alguien les dedique Su esfuerzo laboral Profesional Que lo hago con todo el corazón Por eso me lo tomo muy en serio Nos va a pervivir Y además es parte de lo que se trata Para que la historia no se repita Y tampoco se olvide Entonces todos estos hechos De memoria histórica Bastante hemos tardado Muchas décadas De la transición que no hizo nada Y es más Ocultaron muchas cosas Como para que ahora ya Pues al menos tarde No hagamos un trabajo serio Y muy meditado Música Pues es un chaval de 16 años Que vive en Zugarra Murdi Que una familia humilde Pobre Que están haciendo contrabando con terneros Creo que era la primera vez en su vida Que lo hacía Y bueno pues un guardia civil Le pega un tiro y lo mata La cosa ya es grave De por sí Pero bueno pues Aún se agrava más Cuando le colocan una pistola Al chaval Y la versión oficial fue Que había sido un enfrentamiento armado Con ETA Da la casualidad De que ETA todavía no había empezado La lucha armada Y menos con críos de 16 años Esa fue la versión oficial Y bueno En pleno franquismo Como es la fecha Estamos hablando del 67 En pleno franquismo Pues la versión oficial Acalló todo tipo de otras versiones Y hoy es el día Que bueno Estamos rememorando La historia de este chaval Asesinado Pues de estas maneras Pues porque La historia O la conocemos O se repite Ya lo dijo Un historiador famoso La historia Si no la conocemos La repetiremos Entonces se trata De hacer justicia Y dar luz A lo que pasó Vai, vai Ongi Ongi Arrasongi Animo a Berroita mala urte Berroita mala urte Pastuzela Gauzao Badaquizo Torai Berroita mala urte Muruan Gauzao Denaka Gertzea Pues Maten du Animo Goititzen Goititzen Goititu Da Goititu Bai Goit is